Muchas gracias por seguir este punto de prensa que llevamos a cabo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación después de la reunión que he mantenido hace un momento con los representantes de toda la cadena alimentaria con Asaja, con COAC, con UPA, con Cooperativas Agroalimentarias, con FIAP y también con AFES, ANGET y ASEDAS en nombre de la distribución para tener una visión de cadena sobre un momento que es excepcional porque efectivamente excepcional es que nos encontremos con muchas producciones agrícolas y ganaderas que estén en precios excepcionales y que en cambio se encuentren con costes y beneficios perdón, con márgenes y beneficios mucho más limitados que en el pasado y por tanto yo creo que esa situación de preocupación sobre la evolución de los costes y de los precios que era el motivo inicial y el origen de esta reunión hemos conseguido yo creo en un ambiente que quiero calificar de muy positivo y constructivo por parte de todos lo subrayo, muy positivo y constructivo por parte de todos pues yo creo que analizar y buscar algunas respuestas en relación con esta situación lo cual no es sencillo y lo digo de inicio no es sencillo porque la situación es lo suficientemente compleja y evidentemente no es una situación ni española ni europea sino internacional en la misma línea de lo que está pasando en otros países del mundo que tenemos que responder a ello no voy a cansarles con el diagnóstico de la situación evidentemente nos encontramos con un incremento tanto de petróleo como de gas lo cual tiene consecuencias desde el punto de vista de los insumos nos encontramos también con dificultades en materia de transporte con incrementos muy notables de precios FAO lo indicaba hace unos días sobre ese incremento de las commodities de los bienes básicos en la alimentación de casi un 30% por tanto situación difícil de gestionar aún así yo creo que tenemos los medios para hacerlo y tenemos que empezar por examinar cuáles son las consecuencias más directas desde el punto de vista de los costes que haya sobre los diferentes sectores y subsectores y sin hacer un análisis muy largo porque lógicamente sería muy prolijo es evidente que hay los sectores que están vinculados de forma más estricta a los dos productos evidentemente a los dos insumos que suponen más claramente un incremento de precios en este periodo que es la alimentación animal que en el conjunto del sector supone el 51,3% del conjunto de los insumos y los fertilizantes que suponen un 7,7% la energía es un 8,8% pues donde nos debemos sin duda centrar por ello sin querer decir que todo está bien porque evidentemente en los sectores hay precios más favorables los hay en los cereales claramente entre un 40 y un 70% los hay en relación con el aceite de oliva en el inicio de esta campaña respecto de la campaña de hace dos años se mantienen los mismos precios de un incremento de prácticamente como media entre un 45 y un 50% los hay en el inicio de campaña un mantenimiento en el sector de cítricos y en otros es decir que en realidad nos hemos querido centrar y creo que nos debemos centrar sobre la ganadería y en particular sobre yo diría que el vacuno de leche y el ovino de leche, la producción láctea que es yo creo el eslabón más débil en este contexto y yo creo que a ese respecto debemos ser capaces como lo estamos haciendo desde el Ministerio no solo de convocar la mesa láctea sino también de intentar dar respuesta a los problemas que se plantean y que instrumentos tenemos para ello esta semana se aprueba en el Congreso de forma definitiva la segunda modificación de la ley de cadena alimentaria yo creo que es un instrumento muy bueno para poder llevar adelante y por eso esa visión de cadena y ese examen que hemos hecho tanto por parte de la producción primaria como de la industria como de la distribución de las situaciones creo que tenemos que ser capaces de intentar dar una solución en el marco de la cadena alimentaria yo creo que todo el mundo está dispuesto a asumir su parte de responsabilidad y hacer el esfuerzo que le corresponde y el gobierno también es decir, evidentemente esta es una ley una ley que marca unas nuevas reglas de juego que por tanto hay que comprender que va a tardar un tiempo de hecho ya alguna de las normas se recordaba en la reunión está ya vigente de la primera reforma desde agosto del año pasado pero significa un cambio de cultura significa un cambio en las transacciones en el sector agroalimentario y por tanto necesariamente tardará un tiempo en su cumplimiento o más bien en ponerse en práctica e interiorizarse evidentemente desde el que esté en el boletín oficial del Estado y entre en vigor el gobierno y particularmente este ministerio y la ICA asumen su responsabilidad en relación con el cumplimiento de la misma este es un instrumento nuevo un instrumento que debemos utilizar algo que el gobierno ha hecho porque se lo pidieron nos lo pidieron las organizaciones agrarias en este mismo ministerio en enero del año 2020 hemos respondido positivamente a esa demanda en el trámite tanto de la primera reforma como de la segunda han participado todos los eslabones de la cadena y por supuesto los diputados y senadores que han aprobado ese texto que será finalmente aprobado el próximo jueves en el Congreso de los Diputados agota esto el tema se han evocado en el curso de la reunión muchos otros aspectos vinculados a la actividad agraria y ganadera temas en materia de fiscalidad en materia de seguros en materia de fondos como ustedes saben el gobierno está comprometido con el sector primario con nuestros agricultores y ganaderos y también con la industria y con la distribución con la cadera alimentaria en los peores momentos de la pandemia todos tuvimos ocasión de aplaudir no sólo a nuestros sanitarios sino también a nuestros agricultores a nuestros ganaderos a nuestros pescadores a la industria y a las cooperativas y a las empresas y a los trabajadores de la distribución alimentaria gracias a ellos tuvimos en cantidad calidad y precio alimentos en este periodo por tanto yo creo que en el contexto actual es muy importante que respondamos responda a la sociedad responda al gobierno y estamos dispuestos a ello a esta situación excepcional lógicamente dándole una respuesta que merece y creo que tenemos instrumentos no es fácil lo sobra yo no es sencillo no es sencillo porque las causas son muy diversas y algunas de ellas no tenemos una influencia directa sobre el curso de las mismas pero evidentemente estamos dispuestos a jugar este papel y una vez más en nombre del gobierno quiero afirmar públicamente y quiero sobreallar el compromiso con el sector agroalimentario que yo mismo como ministro y el gobierno tiene sobre ello hemos quedado en analizar evidentemente todo el contenido de la reunión y en volvernos a encontrar en un futuro próximo en función lógicamente de las circunstancias y de la evolución de los acontecimientos que como siempre seguiremos de forma directa y de forma concreta queda a su disposición ¿Cuál es el mensaje que le ha trasladado a la industria y a la distribución hace unos días vimos muy enfadadas a las sopas estaban dispuestas a volver a salir a la calle me gustaría conocer si han conseguido calmar los ánimos y lanzar un mensaje que consiga convencer a todos a pesar de que como ha dicho la situación es compleja muchas gracias Bueno yo lo he dicho públicamente yo comparto la inquietud y la preocupación de todos los agricultores y ganaderos y en particular estos últimos que están sufriendo en este momento un incremento de costes de algunos de los insumos que lógicamente les preocupan en lo inmediato y en el futuro próximo lo que indican y hace 15 días lo discutía en Bruselas con la Comisión Europea lo discutíamos todos los ministros y ministras de la Unión Europea y hacíamos petición a la Comisión de que analizara la situación es que en principio debería este incremento de precios súbito e importante relajarse y disminuir en los próximos meses de cara a la primavera esperemos que así sea pero sin tardar tenemos que tomar lógicamente medidas lo digo en los sectores que se encuentran en la situación más preocupante para evitar que eso lógicamente afecte a la continuidad de la actividad quien lo ha hecho bien merece sin duda apoyo y respeto y yo creo que eso es lo que tenemos que darle de una forma muy concreta yo creo que después de mi intervención van a también hablar los representantes de las relaciones agrarias y también de la distribución en la industria les puede preguntar por su valoración yo no soy quien para hablar en nombre de ellos lo que sí que digo como habiendo presidido como ministro esta reunión es que ha parecido muy interesante muy importante ha sido una visión realmente del conjunto de la cadena y sobre todo con un espíritu constructivo de intentar dar solución a los problemas que hay yo creo que saben ustedes mi fórmula que no es inédita cuando nos unimos y hacemos juntos las cosas las cosas salen mejor y esa siempre es mi voluntad y creo que también lo es en el día de hoy Buenas tardes ministro soy Juan Javier Ríos de FEAGRO no sé si se han concretado algunas medidas concretas que pueda desarrollar el gobierno como ayudas de mínimis o algo concreto más allá de la ley de la cadena que puede tener resultados a medio o largo plazo dada la situación urgente que demanda el sector primario gracias Bueno yo creo que la medida muchas gracias por la pregunta la medida más concreta es evidentemente y prioritaria el cumplimiento efectivo de la ley de la cadena a lo cual todo el mundo se ha declarado dispuesto como no podía ser menos porque evidentemente dentro de unos días va a ser una ley publicada esa reforma en el boletín oficial del Estado pero más allá del cumplimiento de la ley a la cual todos estamos obligados está el espíritu y el trabajo que se puede hacer y yo creo que si de esta forma conjunta somos capaces de identificar los problemas y responder porque hay gente que lo está pasando mejor y gente que lo está pasando peor sin duda incluso dentro de los sectores que tienen un resultado muy positivo pues habrá explotaciones e industrias que lo estén pasando en una peor situación a pesar de que la media puede ser favorable y evidentemente en aquellos sectores y subsectores que están en una peor situación por tanto primera medida concreta aplicación prioritaria y efectiva de la ley compromiso del sector y compromiso evidentemente del gobierno de España y junto a ello analizar todas las cuestiones que se estén planteando por ejemplo ha habido una sugerencia que me parece muy interesante de hacer un seguimiento continuo lo hacemos desde el ministerio lo que haremos será compartirlo también con las organizaciones y con el sector de la evolución de los precios de los insumos que es un elemento de referencia muy muy importante y como he dicho antes no estamos cerrados a examinar otros aspectos hace falta trabajarlos con eficacia y con discreción ya saben ustedes mi estilo y por tanto vamos a continuar haciéndolo para intentar que el resultado sea positivo para todos por un lado está hablando de medidas y de seguimiento de precios pero se han dado un plazo de si esta evolución de subida de costes continúa un plazo determinado se van a tomar medidas más inmediatas que la aplicación de la cadena y luego quería hablar de otro tema que no tiene que ver con este ayer el jueves pasado se retiró la petición del PNV de estudiar la división la subdivisión de la denominación de origen quería saber si esto que se ha aparcado definitivamente o se va a abrir un debate interno dentro de la propia denominación cómo está la situación muy bien bueno sobre el primer tema yo lo he dicho hace un momento lo reitero Banco Central Europeo ECOFIN Comisión Europea indican todos que nos vamos a encontrar con un repunte de precios que estamos viviendo en este momento estamos a final de noviembre probablemente durante final de año y hasta los primeros meses del año que viene a lo cual en principio se indica por parte de los expertos en previsiones económicas podría producirse una disminución de los mismos bien esta es una referencia que trabajamos sobre ella por eso hemos situado la prioridad en los sectores y subsectores más afectados pero evidentemente si por alguna razón tal previsión no se cumpliera pues lógicamente tendríamos que ajustar nuestro mapa de ruta a esa nueva situación y responder ante las situaciones que se plantearán nada está excluido pero evidentemente la primera la Unión Europea y la Comisión Europea que ha hecho de esto la argumentación básica de decir que las cosas funcionan porque porque el conjunto se prevé se ajuste de un futuro inmediato pero habrá que seguirlo muy muy de cerca segundo me preguntaba usted por Rioja entiendo bien esta misma mañana hacía una declaración al respecto a una pregunta de una de una colega suya yo creo que el tema de Rioja es muy sencillo y hay que simplemente entender un poco de qué estamos hablando cuando se habla de vino en el mundo Rioja es una de las cinco marcas de vino más reputadas del conjunto de nuestro planeta por tanto es algo de lo que los orgullosos de los españoles nos podemos sentir particularmente orgullosos digo lo mismo desde el punto de vista de su significación como marca España es también una de las elementos más significativos de la de la representación de nuestro país en el exterior de las cosas que más se conocen primera observación segunda observación este es un mundo de bodegas bodegueros y viticultores que son quienes evidentemente gestionan la denominación de origen y su consejo de regulador y aquí ocurre que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación teniendo en cuenta que es una denominación de origen pluriautonómica Rioja País Vasco y Navarra tiene la capacidad regulatoria en relación y de tutela en relación con la denominación de origen pero nadie mejor que los bodegueros para saber solucionar los problemas que pudieran existir en el seno de la denominación de origen y quiero decirlo en voz alta ninguna voluntad desde luego del gobierno ni de este ministro por interferir en el funcionamiento al contrario como siempre hemos hecho por ayudar por ejemplo sobre las unidades geográficas menores o los viñedos singulares y en tercer lugar mi conversación con Aitor Esteban con el cual tengo una muy buena relación fue simplemente la de que efectivamente me anunció que tenía esa voluntad de retirar la proposición de ley lo cual me ha parecido sinceramente muy positivo por lo que he indicado antes y en segundo lugar que como ha ocurrido en el pasado ocurre en el presente y ocurrirá en el futuro pues las administraciones es decir las administraciones autonómicas y el gobierno de España y el consejo regulador mantenemos conversaciones ni más ni menos no hay ningún plan secreto no hay ninguna intención que no sea pública y si la intención de producir buen vino a buen precio y de venderlo tanto en España como fuera que yo creo que esa es la razón de ser de una denominación de origen buenos días Elena Martín de la sexta yo quería preguntarle si después de esta reunión ya cree que no existe o hay menos posibilidades de que el sector agroalimentario termine movilizándose o yendo a huelga mire mi intención como ministro fíjese yo siempre no es retórico es verdad es una cuestión simplemente de edad yo he sido de los que he luchado en este país porque todo el mundo pudiera expresar su opinión y hacer lo que quisiera dentro del respeto a la ley y a la constitución por tanto no voy a decir lo contrario en ningún sentido corresponde a las organizaciones decir lo que corresponda yo mi voluntad es la de que cuando hay un problema y es la voluntad del gobierno estamos comprometidos a resolverlo y aquí hemos identificado un problema y el problema significa costes de producción superiores que afectan al conjunto del sector agricultores y ganaderos pero muy específicamente algunos que son más dependientes en función tanto del tema de la alimentación animal como el tema de los fertilizantes y el gobierno está comprometido a buscar de la mano del sector y de la cadena agroalimentaria una solución al respecto por tanto nada que opinar sobre lo que puedan hacer las organizaciones agrarias que ellos sabrán mejor que nadie que es lo que tienen que hacer saben que tienen un gobierno comprometido en la búsqueda de soluciones y siempre presto al diálogo y a la conversación para buscar soluciones y a la conversación de la señora de la señora de la señora quería preguntarle por la aplicación de esta ley ya el real decreto en agosto decía usted y lo han dicho dentro de la reunión que había cuestiones que sí se abordaban y aún así la situación aparentemente no ha cambiado ahora llega la ley usted habla de que hace falta un tiempo para aplicarla es un mensaje que cree que va a tranquilizar a los productores porque no solamente el lácteo está también en frutas y hortalizas no hay riesgo de que esto sea un avance tan mínimo que no cambie nada si no se aplica y otra segunda pregunta la ICA va a cambiar la manera de trabajar usted habla de ese compromiso de la ICA va a poder actuar de motu propio sin necesidad de denuncia previa bien yo creo que no si me permite una observación no he respondido a su pregunta no es menor que con esta segunda modificación de la ley cadena alimentaria nos situemos entre los países más avanzados en materia de legislación agroalimentaria de la Unión Europea probablemente junto con Francia con un modelo distinto francés pero que tiene algunos puntos comunes con el nuestro y yo creo que eso es un avance es un avance en la transparencia es un avance en la transparencia en la formación de precios es un avance en el equilibrio de la cadena alimentaria es evidentemente un instrumento muy potente y un instrumento muy potente al cual el sector y el gobierno va a prestarle toda la atención y todo el apoyo necesario a ICA ha estado trabajando ya desde la entrada en vigor de la ley y próximamente haremos público las cifras y el contenido de esa actuación que ha llevado a cabo evidentemente son procedimientos de inspección con lo cual la reserva por respeto a los interesados es absolutamente debida pero además quiero significar que esta segunda reforma va más allá de la primera la primera hablábamos de costes de producción y de precio de venta en esta se está hablando de prohibición de la venta a pérdidas es un eslabón más es un elemento más por sólo mencionar este y por tanto yo creo que es importante en cuanto al cambio de las reglas de juego que nadie piense que las cosas se hacen en 24 horas y que evidentemente este cambio de cultura desde el punto de vista negocial por parte de los elementos de todos los actores de la cadena va a ser un resultado inmediato todo toma su tiempo aunque vivamos en una sociedad que vive deprisa verdad pues algunas cosas pues se toman su tiempo esta también pero la voluntad del gobierno de cumplimiento total y por eso hemos reforzado como usted sin duda sabe en los presupuestos general del estado la dotación en medios humanos y materiales de la ICA porque es tremendamente importante muy bien pues muchas gracias a todos gracias